Cuando salió el reboot de la saga Modern Warfare en 2019, el primer estandarte y la bandera de guerra que se usó para vender este juego fue el regreso del Capitán Price, el icónico personaje de la saga después de tanto tiempo, y la verdad creo que nadie quedó indiferente ni inconforme con esta nueva versión de nuestro Capitán favorito, ya que nos trajo muchos aportes, no solo al mismo juego en el que apareció, sino que sumó mucho al personaje como tal, y la impresión que tenemos de él en la cultura popular, y después de haberme dado una ronda por toda la saga Modern Warfare últimamente, sumado al hecho de que me lo pidieron mucho en el video comparando todas las versiones de Ghost, no podía dejar pasar la oportunidad, por eso hoy estamos aquí para revisitar y repasar todas las versiones que tenemos a día de hoy del gran Capitán Price, las vamos a comparar y veremos cuál es la mejor de todas, así que pónganse cómodos porque comenzamos Empecemos claro, como no, por la trilogía original de Call of Duty, ya saben, los primeros juegos, aquí tenemos a lo que a mí me gusta llamar un proto Capitán Price, en el sentido en que sí, está ahí, tenemos lo más icónico de su diseño, que es claramente su varón y el bigote, y también podemos destacar que es un hombre sumamente valeroso, por ejemplo, en Call of Duty 1 tenemos esta misión en la que nos infiltramos en un barco alemán, y créanme que se necesitan cojones para hacer eso, y aquí hay algo raro con este Capitán Price, ya que en la misión que les comento del Call of Duty 1, el vuelo de Price la palma, es muy triste y toda la cosa, sí, aunque no se le dedica ni una cinemática ni nada, pero ok, se entiende lo que querían hacer, Lo más curioso, es que luego en Call of Duty 2, en la campaña que se hace en el norte de África, volvemos a ver a Price, en una campaña en la que la verdad no tiene mayor trascendencia, sí, ahí está, y es lindo volverlo a ver, pero no tiene mayor gracia como personaje, es más, ni siquiera lo podemos considerar como tal, ya que es demasiado plano, Apenas tiene diálogos y su característica más destacable es su bigote, este Price no es que sea como tal un mal Capitán Price, sino que es más bien producto de la saga y el momento en el que salió, ya que Call of Duty en esos momentos tan primigenios, pues no tenía ninguna intención narrativa, así que era normal que los personajes salieran como este, Como les digo, no es un mal personaje, es muy mítico, pero no tiene demasiado que dar, eso sí, quizás lo más destacable que tiene es que es el abuelo del Capitán Price que todos conocemos y amamos, pero de que este Price no podemos decir mucho es la verdad, aunque me parecía obligatorio mencionarlo aquí. Bien, llegamos a la chicha, a la verdadera sustancia de este video, el Capitán Price original, el mito, el ídolo, el Capitán Price de la trilogía Modern Warfare, aquí cambia todo radicalmente, porque aquí sí que tenemos un verdadero personaje con todas las letras, vamos desde el inicio, desde sus primeras apariciones en Call of Duty 4, ya denotaba muchas cosas, denotaba ser un badass, todo un basado, que le hacía mucho bullying a Soap, pero no por eso dejaba de apreciarlo, porque a las primeras oportunidades le salvó la vida en múltiples ocasiones, entonces estaban en esta dinámica de que te odio pero te quiero, ya que siempre era el Capitán quien salvaba a Soap, lo cual está bastante bien, pero este juego no nos dejó ver solo la faceta del Capitán Price como Capitán, ya que nos mostró la faceta de Teniente de Price, sirviendo las órdenes de su Capitán, lo cual no es común porque siempre lo vemos a él como el líder, es interesante este cambio en las tornas, pero sigue siendo destacado su personalidad, sus ganas de nunca dejar a nadie atrás, por eso salva al Capitán Macmillan, vemos que es un tipo tenaz, que no se rinde nunca, que sus ganas de hacer lo correcto siempre van por delante, y que confía en los suyos, por eso le dio su 1911 a Soap y le dio la oportunidad a él de acabar de una vez y por todas con Imran Sakaev, aquí vemos algo también interesante y característico de Price, la pérdida, ya que en este juego pierde a valiosos compañeros en combate, pierde a Gas que se veía como su mano derecha, pierde al Sargento Griggs y al Teniente Vásquez, o sea, pierde casi a todo el mundo, solo conserva a Nikolai, Kamarov y Soap, y luego en la operación Kingfish vemos hasta que punto está dispuesto a llegar por mantener a los suyos a salvo, vemos que está dispuesto a quedarse atrás solo para cubrir la huida de sus compañeros, aún sabiendo que se enfrentaba a lo que era una muerte casi segura, en Modern Warfare 2 vemos una faceta del Capitán Price con algo más de rebeldía, ya que vemos que nunca se llevó bien con Shepard, pero que seguía con la idea de hacer la diferencia en el mundo, fue por él que los americanos pudieron remontar la guerra contra los rusos, fue por él que le dieron carta blanca a Shepard para conseguir a Makarov, y aquí vemos la faceta del Price traicionado, que no es tal, porque como lo dice el mismo, sin confianza no hay traición, por lo que se pone en manos a la obra acabar con Shepard, aquí tenemos a un Price nuevamente implacable, que acaba junto a Soap con auténticas hordas de soldados de Édite, en su objetivo de proteger al mundo del maldito loco que es Shepard, aunque después tenga que enfrentarse a Makarov por sí mismo también, un auténtico loco, en su rivalidad con Makarov creo yo que tenemos la cara más humana de Price, ya que a lo largo de esta campaña vemos una guerra de Price en todos los frentes, lo vemos emocional pero al mismo tiempo implacable, lo vemos derrotado pero al mismo tiempo lo vemos anteponerse a todas las dificultades, vemos como recurre a sus viejos amigos para su cruzada, mientras que a su vez reúne nuevos aliados, me parece que en Modern Warfare 3 vemos la versión de Price más completa, ya que vemos todos los ámbitos del personaje, pero los vemos llevados al límite, aquí vemos al Price más salvaje a la hora de acabar con sus enemigos, pero al mismo tiempo vemos al Price más sensible, la pérdida de Soap es un punto de inflexión en el personaje, porque con Soap es como si hubiera perdido al hijo que nunca tuvo, no lo pudo proteger, y ya con la muerte de Sandman, ahí si ya es que no le quedó nada de nada, esos cabrones se los llevaron todo lo que alguna vez amó, por lo que tenía que acabar con ellos, y al final, sí, lo logró, terminó con Makarov, y con él se fueron todos sus enemigos, pero también se fue toda la gente a la que amaba, ya no le quedaba nadie en el mundo más allá de Nikolai, porque Gas, Griggs, Vasquez, Ghost, Roach, Sandman, Yuri, Kamarov y Soap, todos sus hermanos en armas, todos se habían ido, y lamentablemente quedó él como el último superviviente, mucho se ha teorizado de cuál pudo ser el destino de este Capitán Price, quizás reformó la fuerza operativa con los mejores soldados que sobrevivieron a la guerra, quizás se retiró definitivamente de la vida militar para tener una vida tranquila al estilo Reznov, quizás no aguantó tantas pérdidas y decidió dejarse morir, esto es un misterio que quizás jamás veamos resuelto, lo que no lo es, es que esta versión del Capitán Price, con todos sus matices, es uno de los puntos de calidad más altos que ha tenido Call of Duty en su historia, veremos si le da para ser la mejor versión del personaje. Tenemos que pasar por Black Ops Cold War antes de llegar a los nuevos Modern Warfare, ya que aquí tuvimos otra versión del Capitán Price, sí, aunque no me lo crean, uno del que apenas tenemos información, lo único que sabemos es que es el padre de la versión de Price que vemos en el 2019, y la otra es que estuvo a punto de cazar a Mason, Weaver y Hudson, sí, los personajes de la saga Black Ops, por el asesinato del presidente Kennedy, podemos suponer que fue un soldado de élite al igual que su hijo, porque no a cualquiera se le asignan estas misiones, pero no hay mucho más que podamos decir sobre él, pero la verdad es que tenía que mencionarlo. Y ya poniéndonos serios, llegamos a la nueva saga Modern Warfare, donde nos encontramos una nueva y renovada versión del Capitán Price, que tiene cambios que se pueden notar solo viéndolo, este Capitán Price es notablemente más joven que su versión de la trilogía original del Modern Warfare, o al menos eso aparenta. También es un soldado mucho más fuerte, saben de una contextura mucho más gruesa, donde es notable el buen estado físico que tiene para su edad. En términos de personalidad, este Price es mucho más sanguinario, es como si estuviera mucho más consumido por el conflicto, ya que tiene una moral mucho más gris. Claro que conserva sus ideales y la idea de construir un mundo mejor, pero aquí no se expresa en palabras y en acciones que no es tan idealista como lo podían parecer sus versiones anteriores. Por ejemplo, solo en su primera aparición, Price no dudó en dejar morir a un civil para salvarse a sí mismo y a Garrick. Es un tipo aún más implacable, al que no le importa lo que tenga que hacer para mantener la seguridad del mundo. Es un Price que en ese sentido es mucho más seinen, por decirlo así. Que entiende la oscuridad del mundo y que entiende que solo se puede combatir con más oscuridad. Por eso lo vemos hacer barbaridades, como secuestrar a la familia del carnicero y obligar a Gaza a apuntarles con un revólver, solo para obtener información. Es como que no le interesa las líneas que deban ser cruzadas, mientras sean por el bien mayor. Él lo hará. Además vemos que es un Price con carisma también. Si bien es terriblemente serio, lo vemos sonreír de vez en cuando, lo cual está bastante bien. En Modern Warfare 2 es verdad que juega un rol mucho más secundario, simplemente acompañando al equipo, pero participa cuando debe hacerlo y sigue por la misma línea. Toma las medidas que deban ser tomadas. No le importa si por delante se lleva a media España, o incluso el general para el que había estado trabajando. Este Price combina ciertos aspectos del original con un tono mucho más gris en cuanto a su mentalidad y moral, más parecido a lo que a día de hoy conocemos como la figura de un antihéroe. Así que dentro de todo, se distingue mucho de su versión original y nos trae muchos ingredientes a la mezcla. Y bien, ya repasamos todas las versiones del Capitán y como vimos, tenemos un catálogo muy nutrido de personajes, entre los que hay bastante claroscuros. Hay personajes que lógicamente destacan más que otros y unos que ya hacen parte del inconsciente colectivo en nuestra cultura del gaming. Pero bien, ¿cuál es la mejor versión de todas? Pues creo que esto es completamente subjetivo, creo que todos tienen su favorito. Me he cruzado con gente que prefiere el de la saga original de Call of Duty, que a mi parecer es el personaje más pobre en cuanto al aspecto narrativo se refiere, pero para gustos colores, ¿saben? Por eso los invito a que dejen en los comentarios ¿cuál es para ustedes la mejor versión del Capitán Price? ¿Cuál es la que más les gusta? ¿Cuál les parece mejor escrita? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Yo personalmente me quedo con la versión de la trilogía original de Modern Warfare. Me parece que es un personaje con una evolución mucho más marcada, que tiene unos rasgos de personalidad mucho más acentuados, tiene más protagonismo que la versión del 2019, y si bien no es tan gris moralmente como si lo es la más nueva, sí podemos decir que es un personaje mucho más trágico y con mucho más peso emocional, ya que la pérdida de sus compañeros de toda la vida destroza a cualquier hombre, y más siendo el único superviviente de todas estas guerras y conflictos, por lo que si bien no es la versión más compleja del personaje, sí me parece la más completa, la que mejor tiene destacados sus puntos, y que por lo trágica que es, terminas enamorándote de esta versión. Pero como dije amigos, esa es mi opinión, espero ver la suya abajo en los comentarios. Vamos a discutir un rato con esta y vemos si con el nuevo Modern Warfare 3 que saldrá este año, nuestra opinión sobre Price cambia. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Díganme que otro personaje les gustaría ver su evolución, una comparación y ya sin más. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós.